Ahí va, y se levanta Vale, vale Eh, se ha caído, tío Se me ha ido el running Tío, el único running que tenemos en el equipo ¿Qué hace? ¿Qué hace, Charco? ¿Qué hace, Charco? ¿Voy más rápido o no voy más rápido? No, no es que vaya más rápido, que va desapareciendo, tío ¿Qué cojones? ¡No, vamos, vamos! ¡Eh, perro que lo han vestido, tío! Cuidado, la tomamos, saco Todos metéis super y empezáis a ir a masacrarlos a todos Venga, hombre No, no, no No me diga Tiene supervivencia, chicos No hay huevos Misión, la defensa de la aldea de Aoi Y modificador, flecha hiriente ¿Estáis preparados? Sí, preparadísimo Tres arqueras y un running Sois unos tiraflechas Aquí, que huele la flecha, ¿eh, gente? Venga ¿Dónde tenemos el tempo, tío? Ahí va Y voló Ah, a la izquierda, a la izquierda Ahí delante lo tenemos Venga, he hecho como ¿Vale? Fuera ¡Uuuh! ¡Qué pago! ¡Gordito fuera! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado al cuervo, eh! ¡Vale! ¡Cuervo! ¡Eliminado! Oh, tenemos una arquerra ahi ¿Donde? Espérate un momento Si me coges a mi Me cago en... Se ha ido por detras, eh Mira, espera, se ha metido en la casa, tío Se ha metido en la casa, tío Se ha metido en la casa De los controles, aquí como Yo tengo que jugar, me pasa siempre la misma Vale, vale, vale Tira flechas de kilómetros, por favor Que venga alguien Si Tendrá que hacer una kill de lejos, ¿no? Vale Cuidado, chicos Cuidado, falta No problemo, no problemo Ya está muerto Vale, limpiamos El arquero está detrás, chicos Ahora muerto Listo Ah, por el arquero ¿Cuál es muerto? Oh Qué buena, gente, qué buena Al barcel, que lo apagas Esperamos, esperamos, eh Esperamos, esperamos Esperamos, esperamos Aguantamos, 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 aguantamos Aguantamos, aguantamos, aguantamos Vale, ahora Ahora Cuidado las flechas, cuidado las flechas Me voy yo a la villa, chicos Voy contigo Bombazo Buena gente Al otro lado, al establo, chicos Que vaya alguien Voy yo No, no, no Vale Tira 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 Vale, estoy bien aquí, eh Buena, Charco Buena esa flechita, chicos Vamos, vamos Buena Vámonos 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 Ve, 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 ve tú Sí, me hace falta vida, eh Me hace falta vida Me hace falta vida Voy, voy, voy Va atrás, Charco Lo hacemos, eh Dios, ¿qué le pasa a esto? Esto es muy raro Los arqueros matan a los vérticos, eh No, pero lo mata así, Roma No lo mata así, no Sí, sí, ya la había dado sin querer, perdona La había dado sin querer Deja que me peguen Tito, es que hay establos, eh Y no lo matéis con el asco Estoy yendo, estoy yendo Ah, vale, voy con Lee Venga, venga Venga, venga Que peguen, que peguen, tío Cuatro Cinco Vida, Lee, cuando tú puedas Siete No tiene que ser ganada Ocho Ocho Venga, pega, pega Venga, pega, pega Diez Vale, once Doce Espera Venga, vamos Voy a por los gordos, tío, Roma Trece Esto está hecho ya, eh Cuidado, cuidado, la lanza Ah, va Salta, Lee Salta, salta Catorce Uno más Y quince, chicos ¡Ah, por ellos! Jueguecito Cuidado Cuidado, Lee Que está aquí en lo mismo Vale, el arquero detrás Muerto Fuera Vale Vale, Lee Muerto Perfecto Buenísima Vale Vale, limpio, chicos Por aquí Vale, limpio Tiro como en medio Qué buena, eh, salí Están muertos, tío Uh, qué pinchito Me iba a hacer, esto Tengo virage aquí Vale Qué buena Uuuh, no veo nada, tío No veo nada, tío No veo nada, tío Ahí está, habló alguien Voy yo, voy yo, voy yo Voy yo, voy yo Venga Aguanta ahí, chato Tengo una pega que no le empieza Tepa ahí Vale Buenísima Venga 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 Llega Taro Vale Vale Fuera todo el mundo de aquí Aquí tenéis vida Vale, no, no, no Pienso que lo voy para la villa, eh Quedaros tranquilos Hola Roma caído, eh Roma caído Tranqui, tranqui 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 ¡Bueno ahí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Tirao! ¡Tirao! ¡Oh! ¡Ha envenenado! ¡Voy! ¡Voy! ¡Ya estoy llegando! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Vale! ¡Ya está! Tranquila, tranquila, Liz! ¡Que justo he tirado la... ¡Oye, oye, oye, oye! ¿Eres desesperados de... ...de matar, o... ...o... Llevo sin caer un rato, machi, he caído dos casi seguida. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Que no os caiga afuera cuando estéis envenenados! ¡Nunca os salgáis de la zona! ¡Porque como os salgáis y os caiga vomitando, la flecha va para ustedes! ¡Vale! ¡Vienen por playa, eh! ¡Vienen por playa, eh! ¡Chicos! ¡Tengo! ¡Tengo! ¡Fuera! ¡Chicos! ¡Arguen para Villa! ¡Pongo vida! ¡Me voy yo, me voy yo para Villa! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Me tiro! ¡Chicos! ¡Tengo la super, eh! ¡Hay que levantarla, eh! ¡Hay que levantarla ella! ¡Voy! 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 ¡Yo me quedo aquí! ¡Yo me quedo defendiendo estas cosas! ¡Vale! ¡Me voy! ¡Me voy a Granja! ¡Me voy a Granja! ¡Vale! ¿Quién queda aquí? ¡Aquí está! ¡Vámonos! ¡Lo he levantado! ¡Tú tienes que estar con un cazado o algo a Steve! ¡Ticos! ¡Que venga alguien! ¡Que venga alguien! ¡Rápido! ¡Rápido aquí! ¡No, no, no! ¡Ya no llegáis! ¡Yo si llego! ¡Me voy! ¡Talco, aguanta en Villa! ¡Ticos! ¡Necesito que alguien entre aquí ya! ¡Pero favor! ¡Vamos! ¡No puedo, tío! ¡Te ha levantado, te ha levantado ya! ¡Vamos! ¡No te pargas, no te pargas! ¡Estoy dentro, estoy dentro! ¡No, no, no! ¡Levantar el Starcho! No, no he podido, no he podido. Espérate. Me agulpan el Starcho. ¿Dejarme matar, chicos? ¿Dejarme matar? Me agulpan el Starcho. Que vengan donde estamos, olvídate. Vamos a la otra zona, olvídate y que vengan. Sí, sí, sí. ¡Ah, está muy bien en el último momento! Vale. ¿Muerto? Vale, vienen los que hemos dejado allí nosotros. ¿Vienen más? Sí, sí. ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos a intentar matarlo fuera de la zona! ¡Eh! ¡Me voy a Starlo! ¡Me necesito vida! Voy. Es que ahora, bueno, va, me arriesgo. ¡Fuera! ¡Se acabó! ¡Me voy a Starlo, chicos! ¡Alguien con Lee! ¡Alguien con Lee! ¡Voy, voy, vaya! ¡Que no entran la zona! hay mucha gente que tira el fuego estoy matando a los que están afuera venga no se lo creen 25 chicos venga que lo desafío lo hacemos estamos yendo para allá esto está hecho me va con el fuego hay un arquero por aquí atrás que me ha puesto las filitas este arquero es mío ya me lo iba a robar el charco me cago la lección madre mía tres oleadas de flecha estos parecen los rojiris los elfos del peño del anillo vienen por detrás pongo vida en medio no se ve nada 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 me voy a instalar que alguien vaya con ella voy yo voy yo voy yo una última limpieza me voy con ella mejor dicho eso hubo vale tengo menos no no, no, no eso fuera wow fuera 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 vale que buena tío no veo nada no veo nada estoy ciego vienen por detrás a ver buena cuidado cuidado chicos establo vale os dejo el humo aquí ¿no Charco? si vale, buenísima ahí va vamos fuera vamos ahí voy que pasa que pasa que pasa aquí no veo nada pero yo pego no se ni a que estoy pegando vale, vale, vale he visto la puerta por tu lado hija tío vamos me saco la melena vale, alguien para granja tío me voy a granja me voy a granja vale buena Charco tiene caído tío voy 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 te levanto Charco dame un momento que levanto vale que pasa vale 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 esto está defendido voy voy mira mira tío será que os lo paso encima de la cabeza tío voy voy yo voy para granja me he metido debajo de la carta intentad herir los sentimientos de esta gente espera Charu déjame subir arriba aquí dos tengo voy 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 creo que me los cargo pero que hace no me haces el gordo mala tal fuera vale desde las alturas voy para voy para echarlo chico viene más gente aquí eh pero desde la altura pero esto no cuenta eh ah que claro que no cuenta si no lo hubiese hecho yo hace un rato el asesino ahora ahora se ha aparecido ahora ha aparecido aquí te van a reventar yo le tengo eh si a granja hay que ir voy para allá voy para allá buenísima vale quien va a granja yo viene Tengu a través viene Tengu no te preocupes yo he matado yo he matado a un Tengu por el camino vale los dos muertos Dios se queda pillado ahí tío con el cuerpo quien queda aquí macho aquí general cuidado con esta gente que revienta eh bueno uuuuuuuuuuuu vale vamos para bella han venido un montón de gente para cagar eh Estamos yendo, estamos yendo Muertos Ahí va, el del asiento Lo levanto, lo levanto No Un segundito Espera, espera Ya esta, ya esta, ya lo levanto Vamos a ver en el todo Ahora No Se acabo Hecho homo ¿Dónde ibas? Vale Tío, pero que coma pargaras de esta gente Fuera Fuera, bombazo que esta llevado Aprovecha Lee Ahí va Y se levanta Eh, se ha caido tío Se ha caido Lee Se ha caido Lee Nooooo No, jod Aguantamos Aguantamos Es la resistencia Joder, pero hay que aguantar pero bien que se nos ha ido el Roni Jaja Jaja Calla, calla, a ver si la puede invitar Cabeo no la puede invitar Cabeo no la puede invitar, Cabeo no esta nacido No se puede invitar a Lee No se puede invitar a Lee Chicos, estará atentos para invitarla rápido En cuanto se conecta otra vez Vale Se nos ha caido el Roni tío El único Roni que tenemos en el equipo Eso es Y vienen, vienen me ha gochado y todo tío Me escucho el ruñido tío El perro Esa que es Cuidado que explotan, cuidado que explotan tío He caido, se caido eh He caido Nooo, he caido también Vale aprovechalo, aprovechalo Reanima con el humo, reanima con el humo Oye, la granja, tío, que la perdemos, ¿eh? Voy, voy, voy ya. ¡No! Dios. Esperad, chicos. Voy a limpiar. Vale. Otro retoque. Vale, caigo yo ahora otra vez. ¡No me jodas, tío! Ataro el humo rápido. Bonísimo, voy a por favor. Voy, voy, voy. Corta los perros, tío. ¡Cuidado! ¡Me anima, que tengo el humo! ¡Tira! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! ¡Aguantamos la cola! ¡Aguantamos la cola! Bueno, hemos prendido una. Vamos, vamos. Tres contra un. ¡Aguantamos, eh! ¡Claro los cuerpos! ¡Los cuerpos, tío! ¡Los cuerpos, Chaco! ¡Cuidado! ¡Madre mía, Chaco corre! ¡Bendito sea el poder! ¡Que vienen, que vienen, tío! ¡Que viene el ojo! ¡A ver si invita a Link! ¡A ver si invita a Link! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Estamos aquí! ¡Vito rápido a Link! ¡A tomar por culo! ¡Que mato a el mundo! ¡Mago por ahí! ¡Mato por ahí, tío! ¡Mato por ahí, tío! ¡Uh, que caemos, que caemos, chicos! ¡No toquéis, no toquéis, no toquéis, no toquéis! ¡Mucho, mucho! ¿Me escucháis? ¡Sí! ¡Mato por ahí, ya, por Dios! ¡Li, te invito a mí, tío! ¡Me pone, me pone, me pone, me pone error a conectarse al anfitrión, no, pues, que! ¿Cómo? ¡Pérate! ¡Invitarnos! ¡Pero! ¡Ya te he invitao, Li, ya te he invitado, dale! ¡Ya te he invitado yo también! ¡A ver! ¡Ya te he invitado yo de nuevo a otro a mí! ¡Madre mía! ¡No hemos quedado en una zona, eh! ¡Hemos caído los tres, tres veces levantándonos a todo este rato! ¡Ostras, acá ya tenemos tres! ¿Qué? A ver si es, tú. No fue posible conectarse al anfitrión. ¡Pero con el mío, con el mío! ¡Con el mío que fue el anfitrión! Voy a reiniciar, pero espérate, que voy a... Os cojo la invitación, dale. ¡El mío! ¡Sí, sí, lo cojo todo! ¡No os preocupéis! ¿Cómo? ¡¿Cómo?! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Li, ya ha pulsado el botón y ha detectado todo lo que había ahí! ¡Ah, claro! ¡Todo internet, todo rojo! ¡Bien, bien, oye! ¡Bien, bien, buscándolo todo! ¡Tío, qué! ¡Madre, madre, 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 madre! ¡No, he muerto, tío! ¡Hay humo, un! ¡Roma, roma, 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 roma! ¡Que hay humo aquí! ¡Bue, bue, bue! ¡Estamos perdiendo la granja, eh! ¡Estamos perdiendo la granja, tío! ¡Voy pa' granja, voy pa' granja! ¡Ahora que tenga nadie! ¡Vaya, vaya! ¡Solucionado! ¡A levantar al Tardo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡No! ¡He caído otra vez, tío! ¡Y caigo yo! ¡Sí, pero era más importante el Charco ahí en este momento! ¡No, me cago, tío! ¡A ver, tío! ¡Es que no se puede salir! ¡No se puede salir! ¡No! ¡Pero, Charco! ¡Oye, Villa 2! ¡Villa 2! ¡Sí, Villa 2! ¡Villa, Villa, Villa! ¡Villa, Villa! ¡Yo estoy en Villa, eh! ¡Uuuh, pero qué pasa, qué pasa, qué pasa! Vale, Eli, me ha palmao. ¡Voy, voy, voy, voy! Totalmente, macho. Voy para Villa, me encuentro un Oli y le he dado una hostia y me... Mira, me está levantando bien. ¡Pero con ataque a distancia! ¡Señor! ¡Con ataque a distancia, Charco! ¡Que sí, que sí! ¡Que estoy dejándolos tocados! ¡Tenelo, Maracón! ¡Pongo vida en medio! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la ulti! ¡Fuera todo el mundo! ¿Ahí? ¡Buenísima! ¡Córtale a la bombita ahí! ¡A instarlo! ¡Me traigo en instarlo, vale! ¡Ah, no! ¡Está chacó contigo! ¡Me ha ido una tarde ya! ¡Vamos por la parte de la de la flan! ¡Ajate que están tirando bombitas, tío! ¡Que no veas, eh! ¡Buenas líneas para todos! ¡Fuera! ¡Vamos, vamos, cuchillito! ¡Cuchillito! ¡Eh! ¡Cuidado, chumabu! ¡No los mates! ¡No los mates! ¡No los mates! ¡Levántame, que limpio! ¡Voy, voy, voy! ¡Esperate, que tenemos que esperar! ¡Es que ya no hay más! ¡Casi! ¡Voy, voy yo, voy yo! ¡Voy yo! ¡Voy yo! ¡Voy yo, no! ¡Voy yo! ¡No, no! ¡Ya está, ya está! ¡No, no! ¡Voy yo, voy yo, voy yo! ¡Voy a caer, tío! ¡Voy a caer la flecha! ¡Thank you! ¡No, no! ¡No creo que se va a la ropa! ¡No tengo la ropa! ¡Saltos! ¡Wuuu! Pero si es para dejarle que toque un poco, si no salta otra vez. Cuidado. Voy para estar aquí. Ya cae fantasma, ¿eh? Voy para estarlo también con chasco. ¡Oye! Eh... sí. Fantasma. ¿Cómo es fantasma? Me estoy haciendo nariz, que estoy poniendo aquí. Tranquilo, tranquilo. Ah, ¿quién es fantasma? Voy, 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 voy. Arquero detrás, arquero detrás. Todos somos fantasmas. Es verdad. Cabrón. Cuidado, Nick. Pero, güey, que no ha caído, tío. Nada, nada. Tranquilidad. No ha caído. Uy, aquí vienen... Sí, claro, vienen del otro lado. Vamos. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí viene para allá. Vaya combo de Fletcher. Vaya tela. Vale. Cuando tenéis un descansito, estoy por aquí en el tejado tomando el sol, ¿eh? ¡Pantita! Pero, ¿qué hago? ¿Porto ya arriba, tío? Sí. ¡Arquín ha estado, chicos! Por aquí en medio. ¿Arquín ha estado? Voy. Voy, voy, voy. Os he dejado vida ahí, ¿eh? Vale, gracias. Cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Me he tirado, he tirado el fuego, he tirado el fuego. Sí. Muy bien. Como hay tanta gente aquí. Es porque vienen todos al lado. ¡Madre mía, tío! Vale. 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 Quería que iba a pasar algo. No, 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 no. Uy. No. Joder. ¿Por qué nos queda un paramento 1? ¡Buena! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vale. Joder. ¿Por qué hay un mago por aquí? La gente no se queda... El juego se queda atropellado con un muñeco por el medio. Parilla, me hay un parilla. ¿Vale? Vale, vale. ¡Aquí limpio, chicos! Vale, ya entró. Vení a mi, estoy muy para allá. ¿Hay alguien en granja, eh, chicos? Ah, vale. ¿Vale? Está muerto. ¡Levanta! ¡Curá, curá, curá! ¿Cómo va, Ali? Bien, bien. Bueno, nada, todo hemos hecho y voy para allá. ¿Sí? Parece que desapareces. ¿Aquí sí? Sí, ahora he clic en los pantalmas. ¿Aquí es que ha establo? Me voy a establo, me voy a establo. Yo también, yo también. Me quemizo esas narices. Todo el mundo fuera de aquí. ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Cuidado, chicos! ¡Vale! ¡Ahí va! ¡Caído, Roma! Me ha cogido por toda la espalda, ¿eh? ¡Ah, puedo, puedo, puedo! ¡Tira! ¡Uf! ¡Vale! ¡Quedan cinco! ¡Vale, listo! ¡Tío, está haciendo cosas raras el juego! ¡Tío, antes ponía que te lo daba cinco, ahora uno! ¡Voy a estar los cinco! ¡Y voy yo también! ¡Lincho un poco el top! ¡Hala! ¿Lo podéis levantar? ¡Ni, está chato! ¡Tío, ahí está chato! ¡Tío, sí, quito! ¡Tiro, boli! ¡Vale! ¡Aquí se te va! ¡Bienísimo! ¡Queda ese fantasma de tu saco! ¡Tómala! ¡Hala, tío! ¡Pero hay seis fantasmas! ¡Puedes levantarlo! ¡Voy! ¡Volve! ¡Pero qué dices, tío! ¡Vale! 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 ¡Viría cuando tú puedas... ¡Vir! ¡Voy! ¡Voy para ella! ¡Varavilla! ¡Varavilla para el game! ¡Varavilla en medio! ¡Varavilla en medio! ¡Varavilla en medio! afuera todo el mundo vale, cuidado, cuidado, cuidado no ah, donde va, compañero ah, guau, guau, guau eh, queda, queda en estalo, que está en desminente estalo soy yo, va, dios no, pero que dice, si estaba deshidratado vale, cuidado, eh jajaja, a cargo le pinta el Oli perfecto, perfecto, perfecto que yo le doy, dice, hay, hay yo, me quedo así chicos, estalo voy para allá voy para allá voy para esta abrió, eh me doy a mi oh no, eh hay no, 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 cuidado, eh cuidado que explotan vale, voy para allá voy para allá Voy, voy, voy yo, voy yo! No, no, no. El enemigo que me ha estallado. Me ha estallado. ¡Flao, eh! ¡Flao! ¡Que pasa! Ahí hay ojo. Fuera los ojo, fuera todo el mundo. Vale, 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 bueno, bueno, bueno. Vamos con los perros para allá. Estamos llegando, gente. El perro que lo han besido, tío El perro que lo han besido El perro lo ha pegado un chocazo, tío Ahí va, ahí va Mira, hay otro Mira, mira, mira Mira cómo me coge Mira, mira, tomamos algo Aquí hay uno, ¿otro? Sí, aquí Otro aquí también Vale, vale, el perro con trozo Oye, ahí hay alguien más, tío Ya está No, no, aquí había otro Listo Conseguimos La semanita 6 en supervivencia Oye, una partida súper rara Pero rara Con muchos bugs Con esta gente desapareciendo ¿Qué onda, tío? Vaya, Veli ¿Qué va a hacer la técnica de go? Madre No ha apartado solamente Solo, solo, solo Un objetivo adicional que ha sido El de matar desde el aire Así que El arco corto Muchísimas gracias por haber estado en este vídeo Gracias también a Lee A Charco A Roma Por este gameplay en modo supervivencia Y nos vemos en otro vídeo ¡Chao! ¡Gracias!